Inició en Tuxtla Gutiérrez el foro de gobierno digital, organizado por un grupo de empresas dedicadas a brindar soluciones relacionadas con las tecnologías de información, desarrollo de medios interactivos y administración de proyectos. El objetivo del foro es la vinculación entre gobierno, academia y las empresas, los empresarios, es hacer esa sinergia entre estos tres organismos para poder crecer juntos. Durante dos días se realizarán cinco conferencias y tres talleres con expositores nacionales e internacionales. Somos una empresa 100% chiapanecas, estamos integrados por un grupo de jóvenes de diferentes disciplinas, desde el área de mecatrónica, sistemas, electrónica, diseño gráfico y publicistas. Lo que generamos son soluciones a partir de tecnología. Este evento se realiza en un conocido hotel al poniente de la ciudad, con el aval del gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Economía, la UNACH, Oficina de Convenciones y Visitantes, el Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de Información. La entrada es libre. Con imágenes de Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.